Y anoche le informamos que el Consejo Político Nacional del Partido de Revolución Institucional aprobó reformas estatutarias que permitirán a Alejandro Moreno prolongar su gestión como presidente del partido hasta 2024 y así poder decidir, tomar decisiones, influir en el proceso electoral. Alito debería concluir su mandato en agosto del 2023, recuerdan, y él había dicho que así iba a ser, así se lo pidieron los expresidentes del partido. Pero con esta reforma podría ya extender su presidencia tres meses más. Con esos tres meses, entonces ya podría quedarse ahí hasta que concluya el proceso electoral de 2024. Ya hay reacciones de distintos liderazgos en los estados y grupos del PRI. José Ramón Martel, integrante del Frente por la Democracia y Justicia Social del PRI, buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando? Qué gusto, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero agradecerte la oportunidad de tener esta plática, esta conversación y decir algo frente a todo tu auditorio, a toda la gente que nos ve. El PRI, los PRIistas, somos mucho más que la dirigencia. ¿Y por qué te digo esto? Porque verdaderamente habemos muchos inconformes con la forma de dirigir a nuestra organización política, porque lo que queremos ser es una opción de gobierno, tener un 2024 competitivo, un 2024 que podamos presentar una alianza sólida, una coalición muy sólida. ¿Qué es lo que sucedió el día de ayer? El día de ayer lo que hizo Alito Moreno fue lo que podríamos llamar un albaso político. ¿Cómo se define el albaso político? Es una jugarreta que pretende hacer acuerdos por encima de los ciudadanos o de los integrantes, en este caso de nuestra organización política. ¿Y por qué te lo digo así? El Consejo Político puede reformar sus estatutos nada más por dos razones o causas. O porque hay una causa justificada, una verdadera demanda, o porque hay una reforma legal y hay que adecuarse a ella. ¿Qué hizo este muchacho Alejandro Moreno en este caso? Él acudió a decir que convocaba a un consejo político porque había una reforma legal a la que había que adecuarse. Y yo te quiero recordar a ti que había dicho este muchacho que dirige el PRI que el plan B de Andrés Manuel López Obrador, de su iniciativa de reformas a leyes secundarias, íbamos a acudir incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demandar la inconstitucionalidad de todo esto que se aprobó. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Está ocurriendo que el señor convocó a esta reunión cuando ni siquiera se ha hecho público que ya esta es una ley, cuando no hemos logrado la opinión de la Suprema Corte para decir si es constitucional o no, y él aprovecha este momento, convoca a un Consejo Político Nacional, les dice a los consejeros que hay que adecuarse ya legalmente porque hay una nueva ley y se reformó. Y ojo con esto que voy a comentar. A ver. En el último, los últimos renglones, cambia una sola palabra que contemplaba. Contemplaba, contemplaba el estatuto, es decir, el estatuto dice que si ya estamos previos a un proceso electoral, tienes dentro de los 90 días, tienes tú ya la posibilidad de no convocar a elegir un nuevo dirigente. Así es. Como tú bien lo señalaste, el día 18 de agosto, él ya se le vence su periodo estatutario. Después de tres meses, inicia el proceso legal de acuerdo a la nueva ley, pero cambió una palabra, muy pequeñita. ¿Qué es? La cambió, dice, de 90 días le puso 90 días hábiles. 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 Entonces ya con esto, él puede irse hasta el momento en el que empiece el proceso electoral, y ya empezando el proceso electoral, quedarse ahí hasta 2024. Pero entonces, por lo que me estás comentando, José Ramón, ¿está Alejandro Moreno utilizando el plan B para aplicar su plan A de albazo? Totalmente, porque es un albazo y te quiero decir por qué. Los resultados del partido en los últimos años y las votaciones ciudadanas han sido adversas a nuestra organización política, con excepción del estado de Durán. Hemos perdido todas las gobernaturas que hasta ahora hemos competido con esa excepción. Hemos perdido millones de votos porque estamos comunicándonos mal con los ciudadanos. Y hay muchos cuadros muy valiosos en nuestra organización que podrían hacerlo mejor. ¿En qué está pensando este muchacho? Y lo digo abiertamente, en agandallarse la posibilidad de distribuir plurinominales, diputaciones, senadurías, aunque al partido se siga achicando. Eso pareciera que es lo único que le interesa. Nosotros queremos un proyecto de nación alternativo. Los periodistas de corazón, los periodistas de convicciones, no estamos luchando por vernos favorecidos con un cargo público de los que él quiere distribuir. Y vamos a hacer legalmente todo lo procedente porque no vamos a permitir. Acuérdate también de otra cosa muy importante. Alejandro ha dejado de ser confiable para los partidos coaligados y nunca ha sido confiable, por ejemplo, para Movimiento Ciudadano. Si nosotros queremos ir a una elección competitiva, entre otras cosas, debe de relevarse a esta dirigencia en tiempo para poder lograr nuevamente construir con bases sólidas una coalición que se convierta en un proyecto de gobierno. Ya te escuché hace unos momentos en este magnífico documental donde nos expresa el titular del Ejecutivo que va a, digamos, fraternalmente distribuir la posibilidad de la candidatura. Nosotros tenemos que hacer una organización ciudadana sólida donde le demos a los ciudadanos una alternativa de qué tipo de nación queremos construir con base en lo que ahora se está haciendo mal y que nosotros pensamos que juntos, sobre todo una estructura de mucha unidad y de mucha integración, podríamos hacer para que a esta nación le fueran mejores. Eso es lo que no está pensando Alito y que nosotros tenemos que luchar para darle esa posibilidad a los militantes de base y a las organizaciones políticas que queremos que haya una verdadera fuerza opositora a este gobierno que pensamos que puede estar lleno de buenas intenciones, pero que hasta ahora no está haciendo bien las cosas. Pues ya hay varias organizaciones como esta, José Ramón, la del PRI y otros liderazgos locales que no están de acuerdo, otros nacionales. Ayer entrevistamos aquí en este espacio a Miguel Ángel Osorio Chong, también a varios. Vamos a ver si toman la decisión en algún momento de ir a... Déjame decirte un minuto, un segundito para decirte lo siguiente. Dime, dime, José Ramón. Después de toda la elección del día de hoy, hay consejos políticos locales como el de Guerrero que se opusieron terminantemente a esta arbitrariedad de Alejandro Moreno. Hay cuadros muy importantes como Dulce María Sauri que se han opuesto a todo esto. Somos muchos, muchos los que pensamos que no fue totalmente legal y legítimo lo que hizo este muchacho. Y lo vamos a hacer por la vía de la ley, pero sobre todo porque te voy a repetir una frase que yo creo en ella y espero poder ser claro con ella. A ver. Nosotros los militantes, repito, somos mucho más que esta dirigencia que en el nombre o pronombre del muchacho lleva la sentencia en lo que están resultando que nos están haciendo. Cada vez estamos más achicados y eso no es correcto por una mala dirigencia. Muchísimas gracias, José Ramón. Sigamos en contacto, nos avisan cómo va todo, qué decisiones toman, quiénes se reúnen, cómo lo van a hacer. Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias. Va a haber pronto un gran frente de todos los que creemos que las cosas se pueden hacer mejor. Estamos ahí pendientes para informar a la audiencia. Gracias. Gracias. Gracias, José Ramón. Buenas noches.